Con un acto protocolario se dio en el Parque Principal la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Boyacá con la que se selló la independencia de España. Para este año, todas las actividades referentes a las fiestas patrias se denominaron el Bicentenario de Colombia. Bueno, la idea es como no dejar pasar esta fecha tan importante que tradicionalmente se ha resaltado y se ha celebrado con un evento, cada año se hace de manera distinta, pero que este año en especial se quiso hacer más énfasis en el tema del reconocimiento a los héroes que han dado la vida por esta lucha que en los últimos años ha dado el país para buscar la paz. En ese proceso nos acompañaron las Fuerzas Armadas, el Ejército, hubo representación también de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional y lo que se hizo fue también el descubrimiento de una placa donde hay unos nombres de unos soldados, digamos que si bien nosotros no tenemos como la clara evidencia de que sean hijos de Guatapé o que hayan de pronto perdido la vida en nuestra jurisdicción, es una forma de hacerle homenaje a los héroes caídos en batalla en cualquier parte de la región que hayan perecido, pero todos los municipios como región tenemos que unirnos en este acontecimiento.